Navidad. Llevo Navidad gente. Este es la fecha que todo el mundo esperó al fin de Navidad gente. Ya estamos cerca de nuevo. Ok, sí. Escuchan que estamos en Navidad. Llevo Navidad gente. Es el día donde todo el mundo queremos esperar algún regalito para esa persona especial que nos quiere o nosotros le queremos dar algo especial porque siempre queremos esa persona que está dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros pensamientos. Así que para el día de hoy voy a dedicar un vídeo completo de un par de minutos. No tengo tanto tiempo porque sinceramente ya no quiero trabajar así que este vídeo y el de año nuevo lo voy a hacer este mismo día porque ya les conté que tenía una universidad y trabajo. Así que gente comencemos con el vídeo y que empiece la intro. Chao. Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es ese mucho día cuando se cuenta toda la familia y comparten para comer o pasar un lindo momento juntos. ¿No es verdad? Sí. En Navidad es más tiempo pasar con familia y divertirse entre ellos. O sea pasar un momento en familia, ponerte con tus primos, con tus tíos, contar anécdotas, pasarla bien, divertirse. Muy rara vez estico atrás con ese familiar querido cuando se junta toda la familia y ojalá que siga siendo así para ustedes gente. Pero bueno, en sí la Navidad es un día muy hermoso y especial. Sinceramente no tengo nada preparado para el día así que este vídeo va a ser así más. Diciéndole que dice Navidad a ustedes y que la pase muy lindo el día de hoy. Sinceramente no tengo nada que decir. No preparé nada. Sinceramente estuve trabajando demasiado y aparte editar los vídeos para el video diarios, o sea short diarios, me toma mucho tiempo de mi laburo. Entonces no tengo tanto tiempo para dedicar un vídeo aparte. Tengo que hacer el de año nuevo también muy forzadamente el día de hoy, en tan poco tiempo que tengo. Así que bueno gente, un vídeo cortito, sinceramente, pero con toda la gana de desearle una feliz Navidad a todos ustedes y a toda su familia para que el día de la Navidad la pasen bien. Y bueno, anímense a armar el arbolito que es muy lindo, pasarlo con todos cuando tengan tiempo. Ah, y los pibes que pasen una linda vacaciones, ahora que ya se acerca el verano también, chocándome el calor con este traje de mierda. Así que bueno gente, muy feliz Navidad a todos, que la pasen muy bien y feliz Padul para los Otaku también. Así que, felices Navidad, felices fiestas, que la pasen bien, feliz próspero año nuevo también y que la pasen muy lindo el día de Navidad. Nos vemos gente que tenga un muy lindo día y le deseo lo mejor de todo y cargan lindos regalos gente. Cuidan un terrenito a los novias, sean felices y también regalen lo que sea una escoba para que niente, mentiados se la crean, no me funen por favor. Regalen un lindo vestido, algo lindo gente. Si son niños, si son niños gente, niños disfrutan Navidad, es algo hermoso. Tienen cohetes, salgan afuera, reventar la ventana a alguien, no sé, diviértase, son niños, tienen mucho para vivir gente. Nos vemos gente, yo soy Emanuel280, me despido por el día de hoy, felices fiestas, nos vemos.